Música Comentar que la Universidad de Verano de Adeje es una de las citas ineludibles de nuestra programación de extensión universitaria. Se trata además de una iniciativa que ha crecido no con los años, sino con las décadas y gracias a la cual pudimos establecer unos lazos muy fuertes con una de las instituciones que van más allá de ser colaboradoras para convertirse en cómplices y aliadas, que es el Ayuntamiento de Adeje. En la actualidad mantenemos un campus de nuestra universidad en el municipio y desde hace dos años el alumnado del sur de la isla realiza el abau en las dependencias municipales. Además, siempre estamos estudiando nuevas vías de colaboración, tanto en docencia como en investigación. Y todo ello surgió aquí, de esta iniciativa que comenzó como una de las muchas ofertas de cursos de verano que proliferaban en las universidades españolas, pero que ya se ha convertido en algo mucho más importante. Además, este año es una ocasión especialmente feliz, ya que recuperamos su formato presencial. No hace falta recordar lo que hemos vivido en los últimos años a causa de la pandemia y lo que ha supuesto a nivel organizativo, teniendo que renunciar a una de nuestras características definitorias, la presencialidad. En el caso de los cursos de verano, poder recibirlos en persona, cara a cara, es especialmente relevante, porque siempre quisimos que la universidad de verano fuera algo más que una mera formación. Queríamos que fuera un punto de encuentro en el cual, alrededor de los cursos, chicos y chicas de todos los municipios coincidieran en esta villa del sur para, además de formarse, conocerse. La oferta de este año vuelve a ser muy ambiciosa, con 11 cursos de tres días cada uno, ocho de los cuales son totalmente presenciales y tres online, a los que se añaden seis talleres de una tarde. Un modelo que se ha relevado como muy popular para personas que a lo mejor no pueden comprometerse en una acción formativa por varios días, pero sí pueden hacerlo durante la tarde. Se trata, como siempre, de una oferta formativa que intenta abarcar la mayor cantidad de temáticas y áreas de conocimiento posible, tratando de prestar atención a aquellos asuntos que interesan especialmente a la sociedad. Y todo ello complementado por una oferta cultural paralela que, sin duda, enriquece la experiencia. Ahora podrán conocer mejor el listado completo de cursos y talleres, así como los pormenores administrativos. Pero, en todo caso, quiero resaltar que es una buena noticia que la Universidad de Verano de Adeje vuelva a ser presencial, por lo que les invito a todos y a todas que consulten esta oferta y no duden en matricularse, porque estoy segura de que van a encontrar un curso que satisfaga sus inquietudes. Indicarles que para nosotros ahora empieza a sonarnos esta universidad de este año como a una universidad de las de normales, digamos. Ya hemos aparentemente superado esos tiempos difíciles en los que nos era complicado hacer esta oferta. Pero hemos venido con Renovada Ilusión, con un panel de cursos muy potente, con un panel formativo, un panel de profesores de máxima calidad. Yo, de hecho, destacaría, y siempre lo hago, si analizamos la oferta formativa, podemos encontrar infinidad de opciones, pero sí que poner en valor los cursos de la Universidad de La Laguna por esa calidad, ¿no?, de profesores de reconocido prestigio nacional, internacional, que se ponen en contacto con la sociedad. Entonces, este punto de encuentro, este foro en el que la universidad se acerca a la sociedad, cumpliendo un poco con esa misión que es la extensión universitaria, ¿no?, de ser formación, pero no para graduados necesariamente, que también, sino para toda la sociedad. No exigimos ningún título para acceder a estos cursos, a esta formación, y que el ciudadano y la ciudadanía en general pueda sentir esa universidad más próxima, para nosotros pues ya es uno de los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y el feedback que recibimos de los estudiantes siempre es muy positivo y tienen esa sensación de que, bueno, pues de valorar esa labor que se hace en la universidad. Es un proyecto en el que, sin duda, la otra gran pata es el Ayuntamiento de Adeje, que es nuestro aliado estratégico y siempre está aportándonos, pues, ideas, proyectos, está colaborando y también, pues, quiero agradecer expresamente esa labor, porque el trabajo que lleva a poner en marcha la universidad, pues, nos exige muchas reuniones, muchas sesiones y la verdad que la, bueno, pues, el ambiente es muy agradable, el ambiente de trabajo y las reuniones son muy fluidas. ¿Qué se persigue con esta formación abierta que se hace en Adeje, con colaboración con la Universidad de La Laguna? Bueno, por un lado se persigue satisfacer esas inquietudes personales formativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Se persigue crear vocación o despertar chispas que a lo mejor pueden dar origen a, pues, a emprendimientos o a enfocar carreras en alguna de las líneas que se tocan, ¿no? Y esto es muy importante. Y luego, también ver la extensión universitaria dentro de ese nuevo contexto de formación a lo largo de la vida. La formación, de hecho, cada hora habrá muchas orlas a las que vamos a acudir en este mes y siempre, pues, es el mensaje que transmitimos a nuestros estudiantes. La formación no acaba cuando termina la universidad, la formación es continua y más en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo, ¿no? Y en el que, además, hay elementos con tanto impacto como es la digitalización tan exponencial a la que nos hemos visto, a la que estamos viendo, a la que estamos asistiendo, ¿no? Y en la apertura, en el acto de apertura vendrá Mar Romera, que es maestra, licenciada en pedagogía y en psicología y especialista en inteligencia emocional. Es la presidenta de la Asociación Pedagógica Francisco Tonusi y, además, promulga el modo pedagógico de educar con las trece, capacidad, competencia y corazón. Muy importante dentro, como bien ha dicho la rectora y el vicerrector, dentro de este año que en el Ayuntamiento de Adege hemos tenido y continuamos durante todo el 2022, un proyecto de bienestar emocional y salud mental. Y nos parecía muy interesante la aportación de Mar Romera como una especialista en inteligencia emocional. Además, añadir que hay dos talleres nuevos que están relacionados con nuestro proyecto. Estos serían once cursos y ocho talleres. Estos dos que hemos añadido, uno es de danzas urbanas con Vicky Gómez, coreógrafa, y además estuvo en Operación Triunfo. Y, bueno, pues entendemos que tanto la danza como otras disciplinas artísticas son muy importantes para la comunicación y la expresión. Y, además, también tendremos un taller de salud mental a cargo del psiquiatra Eduardo Vera, que es el presidente de la Asociación Canaria de Salud Mental, que hará un coloquio con el anterior presidente, don Francisco Pulido, y más o menos lo que nos viene a decir en los derroteros donde ha ido la salud mental y cómo está tratada hoy día. Los talleres se desarrollan empezando tres el lunes 18, otros tres el martes 19 y cinco el miércoles 20. Cada día o cada uno de los talleres tiene una duración de tres días. Y los talleres están en horario de tarde. Están de tal manera configurados que la misma temática se puede hacer tanto de mañana y de tarde, porque hay como grandes bloques donde los cursos se van a desarrollar, pues en humanidades, en ciencia, en tecnología, en comunicación, y están de tal manera colocados para que el que le interese una temática y quiera profundizar en uno de los campos, lo pueda hacer tanto en horario de mañana como en horario de tarde.